Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a repasar un poco algunos temas de propiedades de la materia Es importante este tema porque es teórico y vamos a ver cómo definimos estos denunciados Si es verdadero o falso, podemos hacer el problema Bueno chicos, como siempre haciéndoles, recordarles que en la descripción del video pueden encontrar el link del examen que estoy haciendo Y también pueden ir a suscribirse a mi canal, ya saben que se pueden suscribir, ahí está el botoncito de suscripción Además pueden ir a mi página de Facebook a hacer sus pedidos de sus exámenes o preguntas o consultas que tengan Yo estaré pendiente en mi página de Facebook donde tienen que suscribirse, así que solo es para los suscriptores de mi canal de YouTube Bueno chicos, ya saben que hay una sección también para los suscriptores donde pongo sus problemas y lo resuelvo Bueno, vamos a hacer una vez el problema En el primer denunciado nos dicen que la densidad del hielo es mayor que la densidad del agua Cosa que es falsa, ¿no es así? ¿Por qué? Porque la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico y el hielo es 0,8 Por ende la densidad del hielo es menor, ¿no es así? Lapsus mio, el denunciado dice que la densidad del agua es mayor Estaría bien, ¿no? Pero ya, la idea, el problema acá es que nos demos cuenta por qué es mayor ¿Por qué es mayor la densidad del agua que la del hielo? Fácil, densidad que es igual, más entre volumen, ¿no es así? ¿Sí? El agua tú cuando lo pones en tu nevera, en la refrigeradora ¿Qué va a pasar con el agua? Va a llegar un momento de solidificación, ¿no es así? Cuando se solidifica el agua, el agua se amplía cuando se vuelve hielo, se hace más grande Y se forma un pequeño hueco dentro del hielo, ¿está bien? Por ende hace que el volumen de hielo crezca y se haga más grande, ¿está bien? Por eso el volumen de hielo se hace más grande Y si el volumen se hace más grande, significa que la densidad disminuye Por eso es que los hielos flotan en el agua Siempre recuerden también, es un dato importante Que todo cuerpo menos denso va a flotar en el líquido más denso Por eso es que también nosotros podemos flotar en el agua Listo, sigamos Ahora, en la segunda nos hablan sobre propiedades extensivas e intensivas Hay que recordar un poco sobre estas dos propiedades Las propiedades extensivas dependen de la masa y se pueden sumar Y las intensivas no dependen de la masa y no se puede sumar ¿Cómo es que no se puede sumar y se puede sumar? ¿Y cómo es que depende de la masa y no depende de la masa? Por ejemplo, señores Si hablamos de que depende de la masa, podemos hablar de la energía, ¿no? La energía, por ejemplo, depende mucho de la masa Porque el cuerpo que se está moviendo tiene una masa Y ese cuerpo está siendo energía En todo cuerpo, sea de rotación o de lo que sea Va a tener una energía Por ejemplo, siempre depende de la masa ¿Y cómo es que se puede sumar? Usualmente las propiedades extensivas se pueden sumar ¿Por qué? Porque tienen valores Por ejemplo, la energía en que está, en Joules Y yo usualmente puedo sumar energía de muchas formas ¿Cómo? La energía cinética más la energía potencial gravitatoria Más la energía potencial elástica ¿No es así? Entonces, ¿esas energías se pueden sumar, sí o no? Caso contrario con la propiedad intensiva Que no depende de la masa Y no se puede sumar Pero, ¿cómo es que no depende de la masa? Ese sería un caso de la temperatura de Ebullición o la temperatura ¿Está bien? Ahorita les voy a explicar cómo no se puede sumar Primero hay que hablar un poco de la energía Como ya les dije, acá está un pequeño ejemplo ¿Y la energía qué es? Propiedad extensiva Creo que si no me equivoco en la nación nos dicen que es propiedad intensiva Pero eso sería falso, ¿no es así? Así es, sería falso Entonces sería propiedad extensiva Este es lo verdadero Entonces la primera es verdadero La segunda es falso Ahora sí hablemos sobre la temperatura de ebullición Si hablamos de la temperatura de ebullición Hay que hablar de por qué no se pueden sumar las propiedades intensivas Para comenzar Supongamos, imagínense que yo tengo un recipiente Con agua a 50 grados centígrados ¿Qué pasa si yo agarro y le echo agua a 50 grados centígrados también? En un pasito Le echo la misma agua a esa misma temperatura ¿La nueva agua que se va a formar va a ser 100 grados centígrados? No, sí o no Si no va a seguir siendo 50 grados centígrados ¿Por qué? Porque además tiene su temperatura ¿Está bien? Entonces por eso las propiedades intensivas no se pueden sumar Eso es un ejemplo muy claro No sé si que lo vemos en la vida diaria No porque aumentemos más grados centígrados de la misma Va a aumentar la temperatura Eso es imposible Por ende, la temperatura de ebullición también sería intensiva ¿Por qué? Porque el agua siempre va a hervir O va a llegar al punto de estado gaseoso a los 100 grados centígrados No importa si es poquito o bastante No importa si es demasiado Así es que no depende de la masa ¿Por qué? Porque la propiedad del agua que es la temperatura de ebullición es 100 grados centígrados siempre Bueno, entonces la primera sería verdadero La segunda falso Y si no, creo que la última es falso, ¿no? Así es que ya saben chicos Ahí está la respuesta Si les expliqué un resumen más o menos Así es que nos vemos en un próximo video Así que cuídense chicos Hasta luego Ya saben, suscríbanse Así es que nos vemos en un próximo video